hola hola amigos miren nada más andamos aquí en la ciudad de la eterna juventud cuernabaca morelos amigos andamos en un campo de bugambilias aquí hay puros productores amigos miren nada más que les parece mis amigos quien de ustedes ha visitado estos lugares miren nada más cuánta belleza del color que ustedes quieran mis amigos miren pues andamos andamos de compra andamos de viaje por acá en modo trabajo andamos este pues comprando plantita de todo un poco para el vivero miren nada más y andan sacando una poca planta que nos vamos a llevar y todo todo muy muy bonito muy muy bonito mis amigos miren nada más la chinita aquí está miren nada más cuánta belleza la blanca la fuchsia una belleza mis amigos miren nada más que les parece espero y les esté gustando el contenido en vídeos cortos los shorts que les estoy subiendo este pues ahorita han dado por acá de compras por por puebla puebla tenango de las flores por hacer exacto y este miren qué belleza y cuando venimos hasta cuautla morelos también por un poco de planta y ya de ahí nos dijeron de estos productores que están en en cuernabaca morelos también y pues nos venimos hasta acá mis amigos que les parece miren nada más aquí compartiéndoles un poquito de lo que ando mirando mis amigos una belleza de de campos puros colores muy muy bonitos miren nada más pues aquí cultivan de todo un poco miren nada más gambillas de arbustos de troncos miren estas qué belleza está un árbol y esta otra miren nada más qué bonita está una belleza amigos ya llegó el camión con toda la planta más que está algo oscuro pero ahí está la planta ya ahí está ya llegó y ahorita que se acomode ya le les muestro bien todo hola amigos pues miren aquí el la plantita que que ya nos llegó de todo un poquito cactus suculentas de todo un poco amigos miren nada más las suculentas muy bonitas miren muy muy bonitas algo de cactus los nopalitos navideños o cactus navideños ahí hay suculentas de todo un poquito amigos pues miren amigos así se ve de de colorido ya el vivero con la planta de temporada la flor de nochebuena muy bonita muy bonito y los pinitos decorados el pino cedro limón bien decoradito pues se ve se ve muy bonito para lo que es la la temporada mis amigos pues miren de todo un poquito de todo un poquito trajimos mis amigos miren nada más la nochebuena muy muy bonita tenemos este la nochebuena de color también hay blanca y amarilla la roja tradicional las jaspeaditas miren nada más que bonita es esa colores muy bonitos mis amigos pues miren los los pinitos decorados se ven muy bien lucen muy bien este pues trajimos de todo un poco amigos ya la planta aquí en el vivero ya acomodada pues se ve muy bien mis amigos pues miren aquí mostrándoles un poquito de todo lo que lo que se trajo miren estos arbolitos de la abundancia lo grande que están son unos unos monstruos bien grandes muy muy bonito amigos árbol de la abundancia bien gigante bien gordos y pues miren la nochebuena esta es la la china o de reguilete muy 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 bonito mis amigos miren nada más que belleza muy colorido muy bonito y pues aquí andamos trabajando mis amigos aquí haciéndoles un videito más para para que se deleite en la pupila mis amigos ya saben que aquí andamos siempre trabajando también trajimos la gardenia miren un color muy bonito blanco 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 y un aroma pues muy exquisito la verdad que la gardenia es una de las flores pues yo creo que las más perfumadas que hay muy muy bonitas mis amigos miren aquí hay un poco más de nochebuena pues así luce el viverito así luce amigos miren aquí hay de la amarilla la blanca y la rosa amigos miren que tal que les parece ve nada más que belleza una belleza la verdad mis amigos todo muy colorido y miren acá acá todo esto ya trajimos aquellas bugambilias de color rojo son de tronco son muy bonitos ya son unos arbolitos tienen aproximadamente como dos metros casi de altura y pues los crotos pues ni se digan miren nada más que coloridos están muy muy bonitos muy coloridos miren nada más así se así se acomodó en el vivero miren nada más que los clientes miren nada más que los clientes miren toda la variedad que tenemos y pues aquí estamos mis amigos ya saben somos vivero nuestro jardín miren nada más que los clientes 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 miren nada más que